Señoras y señores, suenan las tarolas, lo acompaña el bombo, la gente se emociona, el corazón del hombre de Villa de Pasco, late de emoción, más aún, el corazón de Alex Valer, Silvia Miranda, Zolanda Hacay. Y ahora, así sufre Henry Trinidad, Sandra Casimino, Soledad Vidal, Brian Chávez, Dami Walva, al Ángel Chávez, la directiva dos mil veintidós, dos mil veintitrés, de nuestra comunidad campesina de Villa de Pasco. Nuestra Villa Histórica. Nuestra Villa Histórica. Nuestra Villa Histórica. A Pasco, hoy, Villa de Pasco. Como dijeron nuestro presidente, esta danza se practica en diferentes lugares de nuestro territorio nacional. Se enciende en muchos lugares de nuestro departamento de Pasco. Desde Villa de Pasco, a Vico, Kelvin, Guayay, Polkijirca, Esmerden, entre otras. Arriba, el festival de la negrería, séptimo festival en la histórica Villa, 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 Villa de Pasco. Este es tu pueblo. Este es tu danza. Estas son las temas que ustedes les esperaban escuchar. Como venían nuestros amores de la ciudad, ¡Asoge, Asoge! Este es tu tierra, Villa Pascual. Y así nos recuerda a nuestros grandes hermanos de la comunidad, ¡Asogecina, Villa de Pasco! ¡Asogecina, Villa de Pasco! de grandes y buenos tomores y donde están las palmas arriba de las palmas